Nueve maneras de cómo generar ingresos. O sea, si hay algo que yo estoy claro en este tiempo es que hay muchas formas de ganar dinero en esta plataforma. Ganar dinero por ventas minoristas, 25% de descuentos en mi tienda. Hay tantas formas que si te sigo mencionando, pero lo más importante es que vas a generar ingresos sin límite. Bono constructor, bono de aquí, bono por acá, ingresos por allá. Vas a ganar dinero por todas partes. Dile a la persona que te invitó. Óyeme, dime que yo quiero saber específicamente cómo generar todos estos ingresos que aquí en esta pantalla aparece. Porque yo vivo enamorado. Viajes que te vas a ganar. Cuántos viajes yo he disfrutado en estos 25 años por hacer crecer tu negocio. También vas a ganar y vas a disfrutar de la recompensa de los viajes que For Life tiene para esos distribuidores. O sea, que durante tantos años que llevo en esta compañía he visto crecer y expandir toda una gama de recursos financieros a través de su plan de compensación financiero que yo vivo enamorado de esto. Yo sigo compartiendo esto porque no he conocido una plataforma que tenga un plan tan justo y balanceado para que personas de cualquier nivel puedan trascender y generar ingresos sin límite. Escúchate esa palabra. Generar ingresos sin límites. ¿Ve? Dentro de todas estas formas que hay para ganar dinero. Aquí hay una simple y sencilla pero bien rápida. Cómo generar ingresos. ¿Ve? Es simple. Aquí con Yo y Mis 3. ¿Qué es Yo y Mis 3? Óyeme, vamos a hacer un pequeño ejemplo de que dentro de toda esa gama de lista de personas que tú tienes para compartir este proyecto, que logres inscribir, registrar a tres personas y que esas tres personas se comprometan a mover ciento cincuenta puntos dentro de todos esos productos que tenemos de alta calidad. Ciento cincuenta puntos. Esas tres personas lo hacen. Ya te ganaste un bonito de cincuenta dólares. Pero lo interesante de este proyecto es que funciona duplicación. O sea, que lo que yo aprendo, lo que yo hago, se lo enseño a otro y ahora esos tres se lo enseñan a tres. Ya hay nueve en el segundo nivel y por esos nueve vas a recibir un bono de doscientos dólares. Qué rico. ¿Dónde vamos a conocer un proyecto que siga creciendo y duplicándose? Excelente, porque ahora esos nueve le enseñamos y ahora ya hay veintisiete personas en el nivel número tres y ahí recibe un bono de ochocientos dólares. O sea, eso es por construir la plataforma, por construir la red, te van a pagar esos bonos. Es lo más interesante que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo entendí de que yo construyo y voy construyendo lo que es una red, que es una red, es que yo comienzo conmigo, se lo comparto a seis, seis a seis, ya son treinta y seis. Y así sucesivamente yo empecé en Puerto Rico hace veintiún años, se lo compartí a seis. No, pero a más de seis, a mucha gente, a todo el que yo me encontraba de frente, le hablaba de este proyecto, le transfería la visión de que con esta oportunidad puede generar ingresos al tamaño de su sueño. Decía, oíme, ¿cuál es tu sueño? Recuerda al principio que hablamos qué haría si tuvieras tiempo y dinero. Bueno, lo primero que tiene que hacer ahorita, esta noche, es encontrar la razón por la cual usted va a hacer este negocio, que son los sueños. Y ahora, aumentar los ingresos al tamaño de los sueños. Eso fue lo que yo hice en la caseta. Y conseguí mis seis. A esos seis los entrené, le enseñé el proyecto, le transferí la visión de For Life. Y ahora, esos seis aprendieron bien. Ellos activaron sus compras mensuales, se metieron en el programa de lealtad. Y ahora, por esos seis, te pagan 30 dólares al mes. Pero lo bueno es que esos seis siguen compartiendo y ya tenemos 36 en el segundo nivel. Ahí generas un cheque de 1170. Yo sé que 1170 más 30, ya tenemos ahí muy buen dinero. En este tiempo, todo, como están las finanzas en este tiempo, esto es una delicia. Y lo interesante, escúchame bien lo interesante, que este proyecto de negocio no se detiene, sigue avanzando, sigue creciendo. Porque esas 36 familias, esas 36 personas, son gente que tienen hijos, tienen necesidades, le gustaría saldar sus deudas, le gustaría comprar una casa nueva, le gustaría viajar. Y necesitan dinero, ¿te fijas? Entonces, a ellos les enseñamos, y ahora ellos los comparten con otras personas que ellos conocen, que tú no conoces, y que ahora ya tienen 216 en el tercer nivel. Ahora, te genera un ingreso que te van a pagar por niveles, escúchame bien, por niveles de 4,968. Esto es una visión. Para entender este programa, tienes que visualizar dónde tú estás ahora, dónde te visualizas en los próximos cinco años. ¿Cómo te visualizas si tú empiezas a construir una plataforma de generar ingresos sin límites? Sin límites. O sea, en el trabajo, permíteme, en el trabajo, ¿tienes límites? ¿Tienes límites? Porque yo tenía un límite. O sea, yo por más que trabajaba ahí, era un límite, no me pagaba más de eso. Hasta ahí llegaba. Pero acá, no hay límite. Entonces, sueña, amigo. Sueña. Descubre tu sueño. Dile a la persona que te invitó, quiero saber más de esa oportunidad, porque quiero empezar a ser el constructor de mi sueño. Quiero ser el constructor de mi ingreso. Quiero ser el constructor de mi nueva casa. Quiero ser el constructor de mis propios viajes. ¿Te fijas? Vas a ser el constructor. Tú vas a ser el constructor de lo que tú quieres. Nunca antes en mi vida yo hubiese tenido una oportunidad para yo lograr lo que he logrado hasta ahora, a menos que fuera por un sistema que me educara. Porque yo, como guardia de seguridad, noveno grado de educación, que no fui en la escuela, postrado en una ley de quiebra, capítulo 7, viviendo en el sótano en la casa de mis padres, trabajando, como dije anteriormente, en una caseta de guardia de seguridad, no lo hubiese podido lograr. Pero ¿por qué lo logré? Porque gracias a mi mentor, creó un sistema para educar, para enseñar a cualquier persona a aprender los pasos necesarios que hacen falta para construir un negocio próspero en red de mercadeo. En Social Economy Networker te van a enseñar con un equipo, con un sistema, a que no tan solo lo puedas construir en el lugar donde tú te encuentras, sino también lo puedas construir sin límites, sin límites. Por eso que te digo que los que nos ponemos límites somos nosotros. No te pongas límites. Hoy en día tú puedes lograr y puedes alcanzar todo lo que te propongas, todo lo que tú anhelas, porque esta plataforma de comercialización de red de mercadeo no tiene fronteras, no tiene fronteras. Por eso te digo en esta noche, ¿cuál es la opción? ¿Qué opción? Mira, ¿qué opción tienes tú? ¿Qué opción tienes tú allá afuera para cambiar tu destino? Porque tu destino, escúchame bien, tu destino está donde están tus sueños y tus sueños nunca se han movido de ahí. Están esperando por ti que los descubras y encuentres una oportunidad que se convierta en el camino y te ayude a construirlo. De eso se trata. Muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.